Buenas tardes a todos los seguidores y amigos de Tomavistas. Decirles a todos, a través de nuestro amigo Miguel Ángel, que ya estamos aquí un verano más. Deseando de verles pronto y que nos acompañe el tiempo, nada más. ¿Qué horarios tenéis ahora? Ahora tenemos todos los fines de semana, viernes, sábados y domingos, y festivos estamos aquí. Hasta el día 1 de junio, y a partir del día 1 de junio, todos los días. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!